Aprenda a tocar la guitarra sin tanta teoría, con pura práctica. Flecha roja indica bajar con el pulgar. Flecha negra indica bajar con el índice y apagar con la palma inmediatamente. Flecha amarilla indica bajar con el índice. Flecha azul indica el abanico, o sea, bajar con el índice enseguida inmediatamente el medio, el alonar y el meñique. Uno después del otro muy rápidamente. Ahora vamos a practicar la camisa negra. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele mal. Parece que solo me quedé y fue pura, purita tu mentira. Qué maldita la suerte a la mía de aquel día te encontré. Soy en el alma una pena que me dejara en nadie. Cómo me quedara en nadie. Sólo me quedé bien. Gracias.